¿Qué es el Rallén Inta? Bueno, Rallén Inta es un nuevo cultivar de cebada forrajera con destino doble propósito que se ha originado en el programa de mejoramiento de cereales forrajeros del Inta Bordenave. Esta variedad obtuvo su origen a partir de un cruzamiento realizado en el año 84, o sea que vamos a estar llegando a los 20 años de su generación. Esta variedad tiene una elevada producción de forraje durante el otoño y el invierno, mucho mayor que los testigos comerciales que están, por ejemplo que Alicia Inta, que es una variedad nuestra también. Pero además de la mayor producción de forraje, una característica es que lo produce antes en el ciclo de crecimiento, en el ciclo del cultivo, lo cual permite un aprovechamiento más rápido del forraje. También otra característica importante es que se adapta a las condiciones semiáreas, condiciones de sequía que nosotros tenemos durante el invierno y bajas temperaturas, que es otra característica negativa que afecta la producción de los cultivos de invierno. También como característica relevante es necesario mencionar la resistencia que presenta frente a un complejo de enfermedades importante, principalmente lo que es roya y manchas foliares, y el virus del enanismo amarillo. Bueno, como recomendaciones de manejo general del cultivar, es necesario tener en cuenta una siembra temprana para tener un aprovechamiento rápido del forraje. La siembra adecuada sería para el pastoreo directo sobre mediados de febrero, hasta fines de febrero, esto me va a permitir pastorear rápido una gran cantidad de forraje. Otra clave en el manejo, y siempre que se pueda económicamente, es la fertilización, ya que el cultivo responde muy bien a la fertilización, produciendo entre 25 y 35 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado, lo cual me va a asegurar una buena producción, más que nada en la salida del invierno, donde la curva de producción del cultivar puede llegar a bajar un poquito. Con la fertilización asegura un buen rebrote hacia la primavera. Luego también, otro modo de utilizar el cultivar ralleninta, es a través del doble propósito que llamamos, que es la realización, en vez de tres pastoreos que le podemos sacar, sembrando a mediados de febrero, hacer dos pastoreos, y quitar los animales cuando está finalizando el invierno, de manera a asegurar un rebrote óptimo y una buena producción de macoyos, que posteriormente van a producir una gran cantidad de grano, para cosecha de grano. Y una tercera forma de utilización de este cultivar, puede ser a través de la confección de silajes de planta entera, lo cual me permite asegurar un gran volumen en un momento determinado del cultivo, un gran volumen de pasto que yo puedo conservar, como silaje de planta entera para los animales, y me permite una liberación también temprana del lote. Gracias por ver el video.